Música Hostia, son buenísimos. Que empiece ya. Pero si es que está Nilo en el escenario. Si es que esto no puede... No dejáis trabajar. Venga, va. Vamos. No te salgas de... De la raya. Fuera de meta. Nos podemos poner. A ver. Vamos allá. Con esta presentación que tengo aquí. Maravillosa. Dice, ¿qué decir de Fernando Tellado? Pues nada. Pues nada. Dice, es escritor. Tiene libros. Es bloguero. Tiene blog. Especialista en WordPress. ¿Sí? Vale. Culpable de ayuda a WP. Culpable. Culpable. Súper conocido en la comunidad de WordPress. Ah, eso sí. Ahí sí. Sí, sí, sí. Y en un empleado del ayuntamiento de Barco de Ávila. Que me reconoció por la voz. Maravilloso. Pues que sepáis que este señor hace muchas cosas. Y hoy nos viene a hablar de la IA. No sé yo lo que es. Así que espero que lo expliques bien. Ah, lo explico. Un aplauso. Gracias. Muchas gracias. Bueno. Empezamos por el cuñado. A ver, estoy preocupado. De verdad estoy preocupado. Pues porque somos gente influenciable. En general. No como Juan. Juan es riquiño. Vamos a dejarlo ahí. Pero en general somos gente influenciable. Y nos creemos lo que nos cuenta la televisión. Pero afortunadamente como estamos en un evento de tecnología. En un evento de internet. Somos gente pues que ya más avanzada. ¿Vis que sí? Eso. Ay, gracias. Se necesitaba algo de confirmación. Bueno, entonces, nuestros padres, o vuestros padres, o sea la gente como yo, están acostumbrados a este tipo de cuñadismo, ¿no? El cuñadismo de televisión. Pero nosotros hemos avanzado, ¿vale? Nosotros hemos pasado de ver gente que sabe de todo, o aparentemente sabe de todo, a ver herramientas que también saben de todo. ¿No? O sea, la Chas GPT, si le preguntas qué es Chas GPT, también sabe lo que es. O sea, es Chas GPT, también. Pasa también, ¿no? Me habéis preguntado de todo, a que sí, reconocerlo, me habéis preguntado ya de todo. Entonces, esto es simpático. Todos lo usamos alguna vez, pero en cierto modo es un poco preocupante, ¿vale? Entonces, hoy os quiero hablar de qué es mejor, ¿no? Si ese cuñado, televisivo o no, es mejor que la inteligencia artificial o cómo deberíamos actuar ante este tipo de personajes, sean agradables o no lo sean. Entonces, así que tengo que mirar de vez en cuando, pues no sé si entra. Entonces, yo he buscado una serie de diferencias para saber si es mejor hacer caso a mi cuñado o la inteligencia artificial. Cada uno tiene sus pros y sus contras, como todo en esta vida, ¿no? Por ejemplo, la IA, me voy a quitar de medio porque es, sabéis que es, pues eso, es aprendizaje automático, ya os lo han dicho incluso en alguna charla, y además imita nuestro lenguaje natural, ¿no? De hecho, sé que hay alguno de vosotros que le da las gracias, ¿no? Se la dais a Siri y a Alexa, no se la vais a dar al chat, GPT, ¿vale? Que sepáis que estáis traspasando una barrera, ¿vale? Es una barrera peligrosa. Skynet empezó así. Alguien le dio las gracias, ¿vale? Y entonces, eso la hizo adquirir conciencia. No le deis las gracias a las inteligencias artificiales, ¿vale? Por favor. Bueno, por otro lado, el cuñado, sabéis que se nutre de otros cuñados, los famosos todólogos, y, bueno, pues depende del tipo de cuñado, pues puede tener un sesgo o el otro. Pero es un sesgo comprobable, hasta ahí. Yo creo que hasta ahí ganaría el cuñado. Además, está controlado, le tenemos al lado en la mesa, ¿no? Y le podemos dar una patada en un momento dado. Luego, otra diferencia. Como nos ha contado Fernando Puente hace un par de charlas, y muchos ya sabréis, podemos evitar que las sías nos quiten el contenido para sus próximas iteraciones, versiones, etcétera, etcétera. Podemos bloquearles desde los robots y todo este tipo de cosas. Y, bueno, se puede hacer, ¿no? Por otro lado, el cuñado, bueno, el cuñado es más complicado, ¿no? A este no te libras ni de coña. O sea, te lo vas a tener en todas las federaciones, en todas las cenas, se te va a colar en la Navidad, en la Navidad, y en el grupo de WhatsApp, en la Reina de los Mares. Es así, es así. Bueno, a ver si me quedan. Las sías ganan pasta gracias a nosotros, a nuestro contenido. En esto pierde la sía descaradamente. El cuñado, bueno, pues el cuñado... Eso no es nada. O sea, ya sabéis, ahora cuando os pongan el churrasco, yo sé que vosotros lo habíais hecho mejor, pero ahí ha estado el churrasco, ¿verdad que sí? Bueno, vamos a ver un poco resumiendo. ¿Es mejor la IA o es mejor el cuñado? Bueno, esto es una realidad. O sea, no vengo a demonizar las inteligencias artificiales ni nada que se le parezca. Solamente me gustaría una pequeña reflexión por vuestra parte. Y es verdad que es una muy buena herramienta que nos puede ahorrar muchos tiempos. Muchos trabajos improductivos, sobre todo. Eso es interesante. El cuñado para eso... A veces entra en bucles, ¿no? Entra en bucles raros y te pega unos saltos de conversaciones que empezamos hablando de las elecciones municipales y terminamos hablando del sexo de los ángeles. O sea, que eso ya sabéis. Y de todo sabe, por supuesto. En eso perdería, por supuesto, el cuñado que no sirve para nada práctico. No sé cómo, así como la IA. Y bueno, lo malo de lo malo de la IA es algo que tenéis que tener siempre presente. Nunca vais a aprender nada nuevo que sea realmente nuevo con una IA. Nunca. Está todo escrito ya. ¿Vale? Y el cuñado, bueno, pues siempre le... Es de la familia. ¿Qué le vas a hacer? ¿Vale? Bueno, resumiendo. La IA, lo más importante que tiene es que no es una inteligencia. ¿Vale? La IA no es una persona. No le deis las gracias. O sea, no sabe si estáis enfadados o cabreados. No entiende, no es empática con vosotros. No sabe en qué contexto le estáis preguntando las cosas. Es como un buscador, ¿no? No distingue la ironía, no distingue el sarcasmo, no tiene en cuenta el contexto en el que le estás preguntando las cosas. Simplemente te suelta información ahí, pues como un loro, pero como un loro que en vez de repetírtelo en Arapajoé, te contesta en un lenguaje que tú más o menos entiendes y que parece humano. ¿De acuerdo? Y bueno, el cuñado, pues al final, te mantiene despejado. O sea, un cuñado en una cena de familia impide que te duermas. Porque tienes que estar ahí pendiente de que no digas la burrada máxima y que lo oigan tus hijos, sobre todo. Vamos a dejar este inciso, a hacer un pequeño resumen y os voy a contar las tres grandes mentiras de la inteligencia artificial. Que le pregunté a la inteligencia artificial, ¿cuál era? ¿Vale? Y me dijo, no soy inteligencia. La inteligencia es un valor intrínsecamente humano. La inteligencia, en toda su amplitud. No es artificial. Está creada por humanos. ¿Vale? Y sobre todo, es un proceso informático conocido como aprendizaje de máquina, aprendizaje automático, que se llama y realmente es machine learning, que ya existía. Es una evolución, una iteración del machine learning, algo que ya existía. Con lo cual, bueno, muy bien adornada, muy bien publicitada, que ha salido justo cuando los grandes medios de comunicación tenían un impas que se les había acabado el COVID, estaban entre dos elecciones y estábamos de veraneo y dije, bueno, ¿con qué los entretenemos a estos? Pues con la IA. ¿Vale? Bueno, no lo digo yo, como le pregunté al chat GPT y me lo dijo ellos. O sea, esto no... Ellos mismos lo reconocen. No te miente. Es verdad que no te miente. Tampoco te dice nada nuevo, pero no te miente. Bueno. ¿Para qué sirve? ¿Para qué cosas buenas? Lo que decía antes, ahorro de tareas repetitivas. Para eso es muy buena la IA, la inteligencia artificial. También para tener una idea general, Algo que voy a empezar a aprender. Cuéntame así un poco por encima de qué va esto. ¿De acuerdo? Automatizas procesos, cosas que vas a tratar mucho, pues la IA puedes programarla para que haga cosas que a ti tardarían más en hacerlo. Pues como los plugins, por ejemplo, ¿no? Los plugins, podemos decir que son inteligencia artificial. Poder crear un borrador que nosotros luego vamos a revisar. Creo que Pablo hablaba esta mañana de ello, ¿no? De que es interesante. A veces pierde más tiempo en repasar lo que le ha entregado la IA que en haberlo hecho desde cero. Pero bueno, cuando tienes ese bloqueo creativo que no sabes por dónde empezar, le dices a la IA, venga, ¿cómo empiezo a escribir un libro sobre WordPress 6.2? Pues bueno, yo diría que Matt Mullenbeck lo creó, no sé, es verdad, que hay que empezar por ahí. Y ya te dirá, ¿es práctico? O sea, si es buena la IA, vamos a dejarlo. Yo digo que es la calculadora del siglo XXI. ¿De acuerdo? ¿En la calculadora es buena o es mala? ¿Qué pensáis? ¿A quien piense que es buena que levante la mano? ¿A quien piense que es mala que levante la mano? ¿Para quién es buena la calculadora? ¿Es buena, por ejemplo, para un físico nuclear? Sí, ¿no? Le ayuda a automatizar tareas. ¿Para un matemático? Profesor de matemáticas. ¿Es bueno para los estudiantes de matemáticas? No, porque les impide desarrollar las pericias, habilidades de su cuerpo y de su cerebro que le van a hacer llegar a ser un gran matemático o un gran físico nuclear. Ese es el problema que tienen las calculadoras. No es que no sean herramientas prácticas, es que se deben utilizar como todo en su justa medida. Y este yo creo que es un poco el peligro que siempre tenemos con las nuevas herramientas que las le damos como más importancia a la que tienen y pretendemos que van a sustituir la función humana. Funcionen, sustituyen tareas humanas, todas las automatizaciones, pero no sustituyen la función humana. Bueno, otro problema, la falta de empatía e inteligencia emocional. No esperemos que la inteligencia artificial considere lo que hablábamos antes, el contexto. Tampoco te va a enseñar nada nuevo. No es inteligencia y como es inteligencia no tiene creatividad. Tiene a veces esa apariencia de creatividad. Esta mañana no sé quién comentaba, es que me gusta venir a las WordCamp con tiempo porque la gente te hace las ponencias. Y nos comentaba que había un pintor que se había ayudado de una inteligencia artificial y muy interesante y habían hecho una serie de cuadros, incluso había él competido con la IA después de entrenarla para hacer dos cuadros parecidos. se había dado cuenta que habían creado una colección entre los dos y le dije mira, me ha parecido muy interesante lo que acabas de contar menos tu última frase porque la obra no la habéis creado entre los dos, la obra la has creado tú y la inteligencia te ha ayudado en una serie de procesos. Por lo visto, el caso era tan curioso como que la IA había imitado incluso parte del estilo del autor. Digo, lógico, no va a imitar mi estilo que no lo conoce, conoce el tuyo. Ese es el principal problema que yo le veo a este tipo de cosas. Lo que decía, no distingue sarcasmo a mi edad, los sergos crónico-yunturales no se posicionan en nada. De hecho, al principio había alguna IA que se posicionaba políticamente y tal y cual, han pegado un tijeretazo. ¿Cómo es lógico? ¿Cómo es lógico? Al no conocer el contexto no puede tomar posiciones y porque no es humano no puede tener posición o no debería tenerla. Si la presionas, eso Pablo lo ha experimentado mucho, si le metes caña, no, no, pues no estoy de acuerdo, al final te da la razón. O sea, es la leche, o sea, está tan entrenada para que no se enfade nadie con el producto que si la IA te dice, no, no es posible, ya, pero yo he comprobado que no sé qué, no, no, porque en mis casos no sé qué, no sé cuántos, como mucho al final te dice o que sí es posible o te dice, bueno, como a mí me han entrenado hasta 2021 igual puede ser posible a partir de ahí. Es la respuesta definitiva de las IAs. Con las IAs de imagen pasa exactamente lo mismo. Se inventan respuestas para darte gusto. O sea, si no, probad en algo que de verdad sepáis vosotros a hacerle preguntas de las complicadas y llevarle hasta una dirección. O sea, es manipulable la IA. ¿De acuerdo? Y luego, ¿qué pasa con la responsabilidad? El otro día un amigo me decía pon capturas de todas las cagadas de las IAs que ha habido, que ha habido muchas. Una muy sonada fue de un abogado que cogió y le dijo que preparara la defensa de un cliente suyo, la preparara una IA y la llevó al juzgado y le pillaron. Y bueno, podía haber sido un desastre para su cliente. Fijaros en Europa, ¿sabéis lo que nos defiende de las IAs? Las puñeteras cookies. Resulta que las puñeteras cookies es una de las partes de la famosa reglamento general de privacidad y tal, tal, tal. Pues, casualmente, el reglamento de privacidad y mucha legislación también española requiere la intervención de una persona responsable. ¿Sabéis que sois personas jurídicas? ¿A que sí? Quien se ha hecho autónomo sabe que es una persona jurídica. ¿Vale? Pues, solamente puede tomar determinaciones sobre casos, juicios, tener propiedades, etcétera, personas jurídicas, personas con responsabilidad civil o jurídica. Con lo cual, quedéis tranquilos en ese sentido de que las IAs no nos van a sustituir de cara al notario, por lo menos. Ni nos van a robar el piso ni el coche. Bueno, pequeño blog twist. ¿Está Lidia por aquí? Te guardo en la recámara. ¿Quién sabe lo que es eso? ¿Un mineral? ¿Un qué? ¿Una piedra, no? ¿Una roca? ¿Usted sabe cómo se llama eso? Hay que compromiso le he metido. Un chopper. No una chopper, ni una loncha de chopper. Un chopper. Un chopper es una piedra manipulada, en este caso cortada, para que ejerza una función. Es una piedra convertida en herramienta. ¿Os suena ya? ¿Vale? Este chopper, esta piedra, se descubrió en África, en un valle, en el 1931. ¿Vale? Y esto era muestra de que allí había habido un humano. ¿Vale? ¿Conocéis a esta señora? ¿Lucy? Famosa. ¿Lucy? Esta es Lucy, ¿no? 50 años más tarde, en el mismo sitio, descubrieron a Lucy. Y dijeron, pues, de esta debe ser la que ha hecho el chopper. ¿No? No el chopper, el chopper. ¿Vale? ¿Y por qué no podría haber sido un mono? Sabéis que ahí está la cosa del eslabón perdido, ¿no? Y dice, bueno, ¿y por qué los arqueólogos, esta gente, cuando, los paleontólogos, cuando ven una piedra de estas, dicen que eso lo ha tenido que hacer un humano? Y lo podría haber hecho en su mono, ¿no? Hay monos súper inteligentes. ¿Sabéis? Hay monos que son capaces, que son más inteligentes que muchos niños, que el 100% de los perros, que el 80% de algunos humanos. Pero, les falta algo. O sea, a los monos les falta algo. A los monos se les entrena para utilizar herramientas. De hecho, muchos animales, no solamente monos, utilizan herramientas. Pero, de lo que no son capaces de crear nadie más que los humanos, es de crear herramientas. ¿Vale? Les falta la capacidad de abstracción. Algo que no tienes nada más que el ser humano en este planeta, en otro no sabemos, es la capacidad de abstraer, la capacidad de imaginar que algo puede servir para otra cosa, incluso que yo podría manipular esto, imaginarme que puedo manipular una piedra para que corte mejor la piel o la carne de los animales. porque nosotros, los inicios del ser humano, ¿qué éramos? Cazadores, recolectores, ¿no se suele decir? ¿No? Éramos carroñeros. Los primeros seres humanos eran carroñeros. ¿Y la carroña, en qué se diferencia de la carne normal? En qué está muy dura y huele mal. En qué está muy dura. Necesitaba esas herramientas que no existían en la naturaleza para cortar esa carne tan dura. El humano no tenía, era un simio evolucionado, como lo queráis llamar, no tenía los dientes que tenían otros animales con los que competía. O sea, no éramos el león del jurásico, como mucho podíamos ser la hiena del jurásico, pero sin sus dientes. Entonces, tuvo que inventar alguna manera de poder competir con los otros animales y comer los restos que le dejaban otros animales, porque éramos carroñeros, y para eso empezaron a inventar herramientas. Todo eso no lo cuento yo, informaros que es muy interesante y es así. Y lo que viene a determinar es que la manera que los parian todos, yo siempre me extrañaba, y digo, ¿por qué saben que no lo ha hecho un mono? Por eso, por la capacidad de extracción. Se ha intentado a un mono alimentarle, darle incentivos para que sea capaz de crear herramientas a los monos más inteligentes, a los angutanes, lo que queráis, tienen ese bloqueo. Hasta los animales más inteligentes, aparte del humano, tienen ese bloqueo, que es no poder imaginar, no poder crear. El arte es una capacidad humana. La música es una capacidad humana. Hay animales que pueden hacer sonidos con un objetivo siempre social, pero el arte de imaginar la música es una capacidad humana, pero no es, por muy elevada que parezca, es muy equiparable al arte de coger una piedra y voy a cortarla porque va a quedar un coster corte sesgado y yo creo que con eso voy a cortar mejor la carne. Es una capacidad únicamente humana. Con la IA pasa exactamente lo mismo. La IA no es capaz de imaginar, no es capaz de crear y que no se nos olvide eso. ¿De acuerdo? Bueno, ¿hay algo entonces mejor que la inteligencia artificial? Hay cosas que podemos sustituirla. Yo, sobre todo, quería que reflexionar es que reconciliaros con vuestra capacidad humana de creatividad. Sin vosotros la IA no es nada, es como mucho una herramienta, que es lo que son. ¿Y qué alternativas hay? Si la IA solamente me puede dar bocetos, solamente me puede ahorrar tareas o este tipo de cosas, pues bueno, siempre podéis recurrir a un creador de contenido. No digo ni blogueros, ni youtubers, no sé qué, digo creador de contenidos, creador. Alguien que cuenta lo que sabe, como él lo sabe y para un público determinado sobre algo que él es experto o ella. La comunidad de usuarios de la temática en la que estamos informándonos. Pueden ser pintores, músicos, escritores, desarrolladores de plugins, lo que sea. Si no conocemos a un gran creador en el que confiamos, podemos aprovecharnos del conocimiento colectivo de la comunidad WordPress y aprender aquello que no sabemos de verdad. De gente que es capaz de imaginar nuestro problema y dar soluciones a veces creativas a nuestro problema. ¿O pensáis que el que se le ocurrió la primera vez de hacer un plugin de lo que sea, la primera vez? A mí me da mucha rabia que yo nunca soy el primero en algo, yo soy como el Apple del WordPress. Hostia, decía, no iba a decir el Messi, pero le he dicho el Apple que es peor. Pero pensáis que no inventa nada, pero es capaz de imaginar una manera mejor de hacer las cosas, también es una capacidad mala. Bueno, perdón que le he dado para atrás. Hay documentación, o sea, ir a la fuente original, porque vamos a recurrir a fuentes secundarias teniendo la fuente original, salvo que sea para ahorrar tiempo y ese tipo de cosas. ¿De acuerdo? Y contrastar además diversas fuentes. Sabemos que la IA no es fiable. La IA la podemos manipular si es que no viene manipulada ya de serie. Entonces, muy importante a la hora de crear cualquier tipo de contenido, sea visual o sea escrito, sea programado, es contrastar diversas fuentes para entregar un producto que realmente resulte. Yo estoy harto de ver gente probando códigos de que le da la IA. Es verdad que algunas veces lo utilizan, algunos que lo utilizan como blog. Lo tengo en el blog, pero tardo menos en preguntarle a la IA que me lo ha robado en mi blog. Es que pasa, me ha pasado. Bueno, y aprender. Si os vais a dedicar a algo, aprender. Utilizar la calculadora, pero primero hay que aprender, hay que saber utilizar la calculadora. El logaritmo neperiano hay que saber cómo está formado para poder que la calculadora sea una herramienta realmente útil y práctica para nosotros. Y bueno, también podemos tener un buen amigo. Podemos tener un buen amigo que nos dé eso que no nos va a dar nunca una IA, que va a ser la inteligencia emocional, la empatía que le falta, el saber cómo estamos en ese momento, mirarnos a la cara y saber decirnos no, no le voy a decir esto que ahora no le va a caer bien, ahora no necesita que le diga yo esto, ahora necesita que la escuche. Esa inteligencia de no decirnos la respuesta en la inteligencia emocional, esa es humana y esa no nos la va a dar nunca ni ChasGPT, ni Brad, ni Skynet. La experiencia personal, el mismo conocimiento pasado por el filtro de la experiencia adquiere un nuevo valor. Yo sé que eso se hace así pero después de muchos años de experiencia he comprobado que es mejor de la otra manera. La IA no tiene experiencia, tiene datos. Siempre se dice que Internet es una base de datos, las IAs también. Y la experiencia profesional, lógicamente, eso ha llevado al campo profesional. Lo mejor es tener un buen amigo como fue José Luis para todos y les ha mostrado mucho de menos. Muchas gracias. Quiero pedir perdón al equipo de vídeo que me salió de la raya. Así están entretenidos. Así están entretenidos, moviendo. Siguiendome por la piel. están aprendiendo también. ¿Alguna preguntilla para don Fernando? Os las va a responder él. Yo no regalo gafas. No va a meter vuestra pregunta en chat GPT a ver qué... No, se han quedado patados. Luego me las podéis hacer luego. Yo os entiendo. Aquí, aquí, aquí. Ah. Corre, hijo. Lidia me dirá no se llama Chopper. Se llama Chopper, sí, sí, sí. El motivo por el que... Es que no se imaginaba que iba a hablar yo de cosas que ella... Arqueóloga. Arqueóloga, arqueóloga. 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 Arqueóloga mismo. Perdona. Una puntualización. Los simios no hacen herramientas porque no tienen el dedo oponible, el pulgar. Amén de la inteligencia. Pero además... Además, además, amén. La pregunta es, mojate, ¿eh? ¿Utilizas la IA para crear contenido en tu blog? Para crear, no. Para el blog, nunca. Si alguna vez... Cuando hablo de IA, igual que aquí, a veces juego a ver qué piensa la IA. Y creo que en uno o dos posts del blog pues he citado lo que te hubiera dicho la IA a este respecto. Pero no, no, no la uso. No, porque entonces no sería mi blog. O sea, diría, bueno, y no es igual eso que leer contenidos por ahí para inspirarte o ese tipo de cosas. Pero yo prefiero ir a leer, yo siempre he dicho que yo no leo blogs, yo leo blogueros. Yo no leo libros, leo escritores. O sea, a mí un libro puede ser muy llamativo que si el escritor no me convence ya puede ser el mejor tema del mundo que a mí que me tiene que convencer es la persona. O sea, lo que te atrapa en la lectura de un libro es el escritor, el que es capaz de transmitir, de conectar contigo. Pero incluso en blogs de tecnología, hay blogs de tecnología que empiezas a leerlos y dices, vale, sí, me está contando el libro o el manual del PDF del fabricante. Y hay personas, se nota cuando te está hablando, cuando le está escribiendo a una persona y cuando no. En el arte, yo no tengo capacidad para distinguir una obra de arte de una IA de un pintor real, pero porque no es mi tema. Pero en vuestro campo de trabajo seguro que todas sabéis a ciencia cierta cuando algo lo ha hecho una persona o lo ha hecho una máquina. Ahora, igual, cosas muy concretitas, una pieza de código, pues bueno, la copia y la pega igual que la copia y la pega cualquiera. Pero no. Hola, gracias por la charla. Gracias. Dicen que los contenidos que se crean por ChatGPT, hay algunos que posiciona mejor en Google que contenidos originales. ¿Crees que se crearán rastreadores, herramientas que puedan rastrear y detectar contenidos por inteligencia artificial para que no compitan con contenidos originales? Ya los hay. Es que los hay, sí, los hay. Pero dicen que no funcionan demasiado bien. Probé uno, pero lo cerraron. Justo sobre lo que has dicho, creo que la última conferencia de hoy es justo de Fernando Muñoz sobre que posicionan a veces mejor los contenidos de la IA que los de humanos. También lo ha comentado Pablo en su ponencia de que, claro, si yo cojo, te copio, te robo un contenido a través de IA o de donde sea y veo que tú comerte esta falta de ortografía, que no sabes enganchar al lector y yo le aporto mi factor humano, te lo voy a mejorar y al final los buscadores como intentan ofrecer el mejor contenido posible a usuarios humanos, pues es posible que terminen indesándote mejor a ti. Ya no, estoy pensando sobre la marcha, no tengo ni puñetera idea que luego lo explique Fernando Muñoz que es un seo maravilloso. Y herramientas, sí, sé que ha habido, había alguna para detectarlo pero una se cerró y la otra era bastante poco fiable porque la habían hecho gente que también hacía NIAs, o sea, es como el vigilante vigilando a sí mismo y tal. A ver, son fáciles de implementar, o sea, son máquinas, es software, es programación y quien programa el software programa el antisoftware, pero por ejemplo, igual que hay en las universidades, hay herramientas para detectar fraude también, aunque luego veamos escandalazos cuando alguien dice que no se usa la herramienta, pero si habéis trabajado en alguna universidad o con alguna universidad, sabéis que hay para la hora de presentar tesis, hay herramientas internas en las universidades para detectar copias y pegas en las tesis y en los doctorados. O sea, que si ya se ha hecho para eso, para el otro es súper fácil. Gracias. A ti. Otra preguntilla. Venga, los de arriba que estáis ahí, haced caminar a nuestro voluntario. Creo que hay hambre. No, pues si tienen hambre que se esperen porque nos tenemos que hacer la foto y todo el pescado. Ah, es verdad. No sé qué hora es. Es la una y cinco. Nadie va a aprovechar. Ah, mira. Muy bien. Y ahí también. No, tú primero allí y luego aquí. No te preocupes, sí tengo el micro. Y que va a ir a Guajari. Ah, que había por ahí arriba. Vale, perdón. Hola, José. Hola, Fernando. Con el desarrollo de la inteligencia artificial, ¿cómo pensas que podremos, en cuanto a seres emocionales y humanos, evitar el colapso de la propia inteligencia artificial? ¿En qué sentido el colapso? Bueno, tenemos recientemente noticias de que las nuevas versiones de SAP SDP es más imbécil que la actual versión. Sí, bueno, todo software avanza, lógicamente. No, vamos, yo no creo que haya un colapso. cada vez que se ha vaticinado que algo había llegado al máximo de su capacidad, ha venido una regla nueva y la ha roto todo, las leyes de Murphy, todo, todo al final se rompe. o sea, si algo tiene el ser humano se es capaz de romper, de saltar barreras, de adaptar todo a nuestras necesidades. No creo que tenga límites, en realidad. ¿Se vuelve más tonta porque aprende de sí misma? Ah, bueno, podría ser, o sea, que haga un bucle, decía Anilo, que se vuelve más tonta porque empieza a aprender de sí misma cuando ya deje de haber contenido original. Bueno, eso es un debate muy interesante, porque puede pasar también con la alimentación a nivel mundial, con la fabricación de vehículos a nivel mundial. Si los chinos se están haciendo ahora con todo gracias a llevar 50 años copiando a los fabricantes de automóviles alemanes, cuando se cargue la industria alemana, ¿quién va a copiar? Pues tendrán que empezar a crear y como son humanos los chinos, también tendrán capacidad de crear. no os pongáis así que no os hacía. Y con la alimentación pasa igual, si al final todo se forman grandes monopolios de comida. es que habréis temas muy interesantes. El tema del otro día estábamos hablando de las semillas y el problema de las semillas va a ser muy gordo de aquí a unos años, porque se están perdiendo todas las semillas originales. Pero eso lo dejaré para una otra charla. Muy bien. Me apetece mucho hablar de eso, pero otro día. ¿Neko tiene ahí una preguntilla? Dime, Neko. Yo, a ver, yo cuando has empezado con lo del cuñado, los símiles de cuñado, IA y demás... Otra te ha dado. A mí me ha recordado a una inteligencia artificial. Y me ha recordado a una inteligencia artificial de hace mucho tiempo. Un proyecto que tuvo Microsoft en Twitter cuando todavía era un pájaro. Que era Tai. No sé si os sonará. Que, bueno, crearon una cuenta que básicamente era una inteligencia artificial que se ve entrenando con el input que le daban los mismos usuarios de Twitter. Un grave error porque, bueno, pues empezaron a... Tuvieron que cortarla, ¿no? Porque empezó a decir cosas que en Alemania no se podrían decir, ¿no? Digamos. Ya, sí, sí. Entonces, claro, me ha recordado al cuñado, que el cuñado se va retroalimentando de eso. ¿Tú crees que volveremos a caer en el mismo error de permitirle a la IA retroalimentarse de inputs no controlados? Totalmente. Pues que la historia no lo demuestra. Somos capaces de los mayores errores. O sea, somos capaces de autodestruirnos. Lo que pasa es que también somos capaces de volver a recrearnos. O sea, nada de lo que pasa ahora no ha pasado ya en otras civilizaciones. Lo que pasa es que somos muy amantes de nosotros mismos y nos pensamos, somos muy ombliguistas de nosotros mismos y nos pensamos que somos, pues eso, la última Coca-Cola en el desierto. Pero lo que no sabemos es que después de la última Coca-Cola en el desierto llegará otro que hará otra. O sea, hemos llegado a estar prácticamente extinguidos. O sea, llegó a haber, no sé si eran, o sea, seres humanos en todo el planeta y aquí estamos no sé cuántos miles de millones otra vez. Mañana puede haber una desgracia mientras no muramos todos. O sea, morirá la civilización tal y como la conocemos, pero volverá a surgir. A pesar de todo, el planeta nos sobrepasará. Y en este sentido, pues, llevando a un nivel más básico que estamos hablando, no me pongo intenso, es que va a volver a pasar, pero tampoco es ningún problema. O sea, habrá un error, una solución, se montará un drama de la leche y vuelta a empezar. ¿Quién se acuerda del metaverso? Pues nada. La gente que compra una Oculus. Pues dentro de seis meses y sale otra cosa molona y chula, nos olvidaremos del chat GPT o volveremos con el metaverso o con lo que me gusta saber. O la web 3.0 que es la que nunca llega. ¿Es así? Yo lo veo así, vamos, yo creo que es así. Las cosas vistas con perspectiva son bastante cíclicas, pero hasta niveles insospechados. Y a mí lo que me da cosa es el tema de, ahora pues, te venden en las noticias que sí, puedes confiar en chat GPT que te va a decir cómo puedes hacer la mejor receta de bizcocho de zanahoria, ¿no? Digamos, pues, cuando esto se empiece a descontrolar, tendremos la capacidad de darnos cuenta de no tenemos que... Sí, nos vamos a hacer también lo apuntaba José, nos vamos a hacer cada vez más tontos a un nivel de que ya no haya creadores, de que no haya libre pensadores y este tipo de cosas. No, habrá una gran masa que sí, pero es que hay una gran masa que sigue... ¿Cómo decía? El tonto es el que hace la misma cosa cien veces y a pesar de que ve que no funciona sigue haciendo lo mismo, ¿no? Nos pasa a diario. O sea, seguimos cometiendo los mismos errores, votando a los mismos políticos y nos carmentamos. Con lo cual, con esto nos pasará igual, pero, o sea, se renueva, se renueva. Igual que hay una generación que siempre la sigue, una generación más progresista, la sigue una generación más conservadora a una generación más tonta, la sucederá una generación más inteligente que se aprovechará de ella. Yo creo que es así. Confío, confío en vosotros. Una última pregunta por aquí o... No sé, es que esto está derivando no sé cómo... Estamos en reflexión. Continúa. Es que los dejáis y los perdemos. Dos preguntas, una muy corta. ¿Qué dice tu cuñado de esta charla? ¿Eh? A ver qué dice tu cuñado de esta charla, a ver si la has testeado con él ya. Mi cuñado fue una vez a una conferencia mía y no han querido volver. No me extraña. Con las referencias. Ahora, en serio. ¿Qué te parece... Hay mucha gente ya que está dando a conocer sus experiencias, sus experimentos haciendo millones de webs automáticas con Wordpress y inteligencia artificial? La verdad es que en ese sentido creo que Wordpress como que se lleva muy bien con todos estos automatismos por lo sencillo que es fácil montar un sitio con una línea, con un comando, ¿no? ¿No crees que esto va a hacer dos cosas? Una obvia, que es que se va a llenar Internet de mucho contenido, basura, por llamar de alguna manera, y otra, que va a pervertir muchísimo todas las estadísticas de uso de Wordpress, que muchas veces nos sirven para abrir charlas en muchas borcas, ¿no? Pero es que... Y no pasa eso ya. ¿Te importa? O sea, no pasa eso ya. O sea, uno se puede escandalizar por tantas cosas importantes que eso no lo es. Las estadísticas sobre el uso de Wordpress no nos podemos creer ninguna del uso de Wordpress. ¿Nos tienen que importar de alguna forma? Ni de nada, porque hay tantos blogs, cuentas de Twitter, no sé qué, no sé cuántos que se crean, pero en realidad no existen y no sirven para nada, que es irrelevante. En cuanto al uso de las sillas en Wordpress, no hacen SEO, no hacen nada, son ayudas. igual que hay plugins que detectan cuando el cliente ha comprado un producto y llega al checkout y le ofrecen un producto en la misma categoría, ¿eso es una IA o no es una IA? Es una IA, ¿no? Está observando una situación y genera una respuesta a partir de una situación. ¿Vale? Pues todo eso lo puedes llevar a un montón de automatizaciones que muchas serán útiles para nosotros y otras pues resultarán inútiles con el tiempo o improcedentes. Es que Internet se está llenando de basura gracias a las IAs y gracias a los SEO y a los nicheros y a los marqueteros y a los wordpresseros, a todos, todos echamos basura a Internet porque pensamos que es un saco roto donde todo vale y nosotros luego nos quejamos cuando vamos a buscar algo a Internet y decimos jo, es que cada vez me cuesta más encontrar el grano entre la paja pero nosotros mismos contribuimos. Google morirá como todo ha muerto. Cuando rompes con tus principios terminas muriendo más tarde o más temprano aunque pensemos que no. Todos, todos vamos como esta mañana decía ¿qué me ha dicho? Ah, sí, fumar mata y digo sí, la vida mata porque el objetivo de toda vida es morir. Bueno, que viváis y comáis con esta y aquí arriba te doy este regalo. Gracias. Muchas gracias, Fernando. Adiós. Hola, buenas tardes. Y ahora a ver cómo... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!